Estoy bromeando contigo Estoy bromeando contigo Yo estaba perdido Yo estaba perdido Eres tan curioso Piensa antes de hablar Piensa antes de hablar ¿Qué decidiste hacer? ¿Qué decidiste hacer? Necesito más tiempo Necesito más tiempo El trabajo es tan aburrido Sin ti El trabajo es tan aburrido Sin ti No digas eso No digas eso ¿Dónde? ¿Dónde estabas? Estaba en el parque con mi hija Estaba en el parque con mi hija ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo regresarás? Estoy esperando en el parque con mi hija Te estoy esperando afuera Te estoy esperando afuera Asif Lo siento Lo siento Me equivoqué De número Lo siento Me equivoqué De número ¿Dónde? Pongo esto ¿Dónde? Pongo esto ¿Dónde? Pongo esto ¿Dónde? Pongo esto Pongo esto Pongo esto Pongo todo Piénsalo Pongo todo Bien. Aحضر لي محفظتي. Tráeme mi billetera. Tráeme mi billetera. ¿Aين سأجدها? ¿Dónde lo encontraré? ¿Dónde lo encontraré? Mihfazatuka la tujad huna. Tu billetera no está aquí. Tu billetera no está aquí. Aشعر أنني أتعلم بشكل جيد. Siento que estoy aprendiendo bien. Siento que estoy aprendiendo bien. Toso mucho. Toso mucho. Estornudo mucho. Estornudo mucho. Ladeye hasasía. Tengo alergia. Tengo alergia. Necesito medicina para la alergia. Necesito medicina para la alergia. Llama me si me necesitas. Llama me si me necesitas. Esperaré tu llamada. Esperaré tu llamada. El trabajo es tan aburrido sin ti. El trabajo es tan aburrido sin ti. ¿Qué, decidiste hacer? ¿Qué, decidiste hacer? ¿Qué, decidiste hacer? ¿Qué, decidiste hacer? Theo. ¿Qué, decidiste hacer? Especial. ¿ abre mi conexión socialdad y hacer? Gracias.